¡Celebra este 27 de abril el Día del Carabinero junto a Tío Rico! ¡Ven por tu disfrazen de carabinero o carabinera y juega y disfruta junto a tus amigos! Además, Tío Rico tiene una gran variedad de disfraces para que pasen un momento único y agradable. Ya lo sabes, ven por tu disfraz a Tío Rico y celebra el Día del Carabinero junto a tus amigos.